Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un bizcocho de coco. Y para ello vamos a necesitar 150 gramos de harina, 80 gramos de coco disecado, 3 huevos y 150 gramos de azúcar. También 4 cucharadas de yogur de coco, 80 ml de aceite de oliva y 2 cucharaditas de levadura en polvo. Separamos las claras de las yemas. Y empezamos batiendo las claras. Las batimos bien hasta alcanzar un punto de nieve. Las reservamos y ahora vamos a mezclar el azúcar con las yemas. Las vamos a batir bien. Y vamos a ir añadiendo todos los ingredientes. Antes de incorporar la harina la vamos a cernir muy bien. Ahora añadimos el coco rallado. Seguimos batiendo bien. Y por último añadimos la levadura en polvo y batimos bien. Ahora vamos a incorporar poco a poco las claras y moviendo todo con movimientos envolventes despacio hasta que lo tengamos todo muy bien integrado. En el bol donde vamos a poner la masa he puesto un papel de cocina para poder despegarlo muy fácilmente. Lo volcamos en el bol y lo vamos a meter en el horno a 180 grados centígrados durante 50 minutos o hasta que bienches el bizcocho y el cuchillo salga seco. Ahora ya lo tenemos. Vamos a, con un cuchillo, despegarlo de los bordes para que pueda salir más fácilmente. Y lo vamos a decorar con un poco de azúcar en polvo. Chau. 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 Como veis, al cortar se nota que está muy esponjoso. nos ha quedado genial muy bueno si os ha gustado el vídeo por favor darle un like y no olvidéis suscribiros a mi canal muchas gracias